El verano ya llegó, la fiesta ya comenzó, el verano ya llegó, la fiesta ya comenzó. Hola, soy Víctor Solano, tengo 19 años, estudio Secretario de Ejecutivo y vivo en el barrio Gonzalo de Bogotá. Hola, soy Víctor Solano, tengo 19 años, estudio Secretario de Ejecutivo y vivo en el barrio Gonzalo de Bogotá. Hola, soy Víctor Solano, tengo 19 años, estudio Secretario de Ejecutivo y vivo en el barrio Gonzalo de Bogotá. Hola, soy Víctor Solano, tengo 19 años, estudio Secretario de Ejecutivo y vivo en el barrio Gonzalo de Bogotá. Hola, soy Víctor Solano, tengo 19 años, estudio Secretario de Ejecutivo y vivo en el barrio Gonzalo.